quien nos dice lo que hay ahora mismo en americatv.com, Erick, muy buenas tardes. Buenas tardes para ti Daniel y nuestra audiencia y vamos rápido a la página web de americatv.com donde tenemos una audiencia exclusiva que solamente verá aquí en noticiero de las 4 de la tarde y es que este hombre Daniel que ven aquí, un conocido opositor cubano, periodista independiente ha sido hallado culpable de violación de un menor de edad en el condado de Spokin, en el estado de Washington, Daniel, es una de las historias más leídas en nuestra página web que ha causado muchísima polémica en redes sociales. Cuéntanos Erick, sé que tienes un video del intercambio que tuvo el acusado que fue encontrado culpable, en este caso está a la espera de sentencia, Serafín Mora se llama él. Serafín Morán, conocidísimo, periodista independiente, fue sentenciado por violación en tercer grado, que esto significa que fue con una menor de 16 años pero no menor de 14. O sea, entre los 14 y los 16 años. Entre los 14 y los 16 años. Todo esto se desata en redes sociales cuando se publica el video que vamos a ver a continuación donde un hombre lo acusa y se ve como él está saliendo de donde fue juzgado en ese momento hacia allá a la cárcel del condado. Vamos a ver ese video. Mira para acá si te voy a acertar, tú sabes. En todo el internet te voy a acertar. En Miami no vas a poder caminar. Vale, tú sabes que te voy a acertar. Tú lo sabes que te voy a acertar. Tú sabes que te voy a acertar. Dale, destarado. Bueno, aquí estaba este intercambio, Erick. Esto lo vimos. Hay que agradecer al paparazzi cubano con quien te comunicaste. Sí. ¿Y qué te dijo? Él nos envió este video y nos corroboró que es un video auténtico, por supuesto, que se lo enviaron exclusivamente a él y gracias a él lo tenemos aquí y hemos sabido. Porque es muy lejos de aquí, es en el estado de Washington. Él tiene que esperar ahora al día 19 de julio, donde él va a escuchar ya su sentencia final. Él se hizo muy famoso en el año 2018, Daniel, porque él llegó por la frontera y cayó preso. Estuvo preso en un centro de detención. ¿Te acuerdas la época donde a casi todos los cubanos los enviaban a este tipo de centros de detención? Muchos políticos y exiliados hablaron en su nombre y les fue otorgado un asilo político. Quiero decir que él no es ciudadano americano, solamente lleva en este país unos tres años. Y habíamos hablado anteriormente en él que posiblemente podría ser deportado a Cuba, aunque me dices que no. Hay que ver cuál es el caso y habría que hablar con un abogado de inmigración a ver qué resulta en este caso. Porque si ganó su asilo político, pues tendría mucho más difícil ser expulsado a Cuba. Eso habría que seguirlo con un abogado de inmigración, Serafín Morán Santiago, a la espera de la sentencia de un juez en este caso donde fue encontrado culpable, Eric. Claro que sí, y en el mes de julio, cuando sea sentenciado, vamos a traerle la noticia también, primero, para que sea en este caso. Y para que usted sepa dónde puede ver esta y otras historias, Eric, nuestras redes sociales. Claro que sí, YouTube, nuestra plataforma principal, ya con más de un millón de seguidores, América TV, Canal 41, y Facebook, América TV. Síganos ahí y americatv.com, por supuesto. Gracias, Eric. Por supuesto, también un saludo a todos los que nos están viendo totalmente en vivo en YouTube.